Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hace tiempo que no me he expresado frente a una cámara y pues bueno, 2020 ha entrado con todo, que incendios en Australia, pow, tercera guerra mundial, pow, que coronavirus luego, pow, que postulación de años, pow, que Cochabamba se cobre de Mazamorra, pow, que el coronavirus llega a Bolivia y no estamos preparados para eso, pow, que incendios en Bolivia, incendios en Bolivia, incendios en Bolivia, si así es, incendios en Bolivia, pow, y así hasta el día de hoy, el mundo está totalmente de cabeza y el ser humano no ha, parece que no aprende, en esta ocasión hablemos del top trending del coronavirus, Todos sabemos que la familia de este virus fue descubierta en la década de los 60 y los diferentes tipos de este provocan distintas enfermedades, desde un simple resfriado hasta un síndrome de respiración grave Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz, pero aquí es el problema COVID-19, que es el nuevo coronavirus que se detectó a principios de diciembre de 2019 Con los primeros casos de este nuevo virus detectados en la ciudad de Wuhan, China Y que se presume tiene origen animal, ya que en China se comen absolutamente todo lo que se mueva o todo lo que se les ocurra Yo la verdad no entiendo por qué ese gusto de comerse animales salvajes y todavía vivos, ¿no? Pero bueno, la medicina allá, la medicina china, les indica que comer animales salvajes da mucho más nutrientes que comer animales de granja Por ende, se puede observar todo tipo de animales en jaulas, en los mercados, esperando ser vendidos para su consumo El tema es que existe un antecedente de 2003 Mismo tipo de virus, mismo tipo de origen Y en ese momento se le pide a todos los países que acostumbran no a comer animales salvajes En muchos casos crudos, vivos, que dejen de hacerlo Justamente por el origen de este virus, que era el SARS En su tiempo Pero evidentemente al día de hoy eso no ha cambiado porque es parte de su cultura Bueno, en realidad sí es parte de su cultura El nuevo coronavirus es evidentemente más transmitible, podría decirse Pero también evidentemente es mucho menos mortal que este virus, que era el SARS A las personas que realmente afecta, es a las personas, podría decirse mayores de 70 años A los bebés y a personas con muy bajas defensas ¿Por qué? Porque este virus ataca el sistema respiratorio Por ende, si es que no cuentas con un sistema respiratorio maduro y sano, pues lo vas a pasar realmente mal ¿No? Y ahí sí hay riesgo de mortalidad Por ende, peligran más los adultos mayores y los bebés Tristemente Además, peligran a la gente pobre Toda, toda, toda la gente pobre ¿Por qué? Habla que para prevenir este virus tienes que quedarte en casa, alimentarte bien, tener buenos hábitos de higiene básica Pero, ¿y qué pasa con la gente que vive en la calle? Que lo poco que gana apenas le alcanza para un pan al día Pues yo no creo que les alcance para un barbijo Para gel de manos Que ahora van a subir sus precios Y había muchos problemas Todos sabemos los problemas que se han enfrentado con este tipo de productos Como hacer papel químico también Y también vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Que hay mucha gente que ha hecho filas y filas Por comprarse un montón de papel químico Por comprarse un montón de gel de manos Contando el hecho de que cada uno de estos productos ha aumentado de precio, ¿no? Entonces, así no se puede Ah, y dato curioso ¿Sabían que el gel de manos en realidad no es tan bueno como parece? O sea, cumple con lo que dice, ¿no? Que es matar el 99,99 gérmenes que existen en tus manos Y sí es cierto, lo hace Pero también mata a los diferentes tipos de microorganismos Que habitan en tu piel Y que son buenos para tu piel O sea, te están protegiendo también Pues también mata a esos O sea, utilizarlo como hábito, digamos Es malo Pero como último recurso Un gel de manos, pues sí, está bien Está chido Por eso es mucho mejor lavarse las manos Con agua y jabón Y ya Y eso Fin del dato curioso Y bueno, es por eso que les decía que el mundo está de cabeza Todas las noticias están ocupadas por el coronavirus Y sí, está bien Si te pones a pensar Si en un principio No hubiera causado tanto Tanta tendencia Pues la gente no se hubiera protegido Y hubiera estado mucho peor Pero tampoco hay que exagerar Hay más muertes Por tuberculosis al día Que el coronavirus Hay más muertes por hepatitis Por malaria Por rotavirus La Organización Mundial de la Salud Califica al dengue Como la peor epidemia En la historia de las Américas Y es algo que sí hemos vivido Aquí en Bolivia En el oriente especialmente Que El dengue Ha matado mucha Mucha gente Y sí Lastimosamente Esta es la actual realidad Vivimos en un país En el que era más importante Poner canchitas Que Poner más hospitales Y escuelas Vivimos en un país Que era encender la tele Todos robos Asesinatos Noticias amarillistas Malinformación Y falta de esta Hablando de malinformación O falta de esta El pasado jueves 13 de marzo Se registró en el Parque Nacional Y área de manejo Segrado Otukis Un incendio Que hasta la fecha Arrasó con 5000 hectáreas Acuerdo informes oficiales El incendio vendría Desde Brasil Y se propagó Al Parque Nacional Otukis Gracias al trabajo De bomberos forestales Militares Voluntarios Y guardaparques Así como las recientes Precipitaciones Que se suscitaron En el lugar El incendio Ha podido ser controlado Sin embargo Este no es el único Que se ha registrado En territorio nacional En base a imágenes De la NASA E informes Realizados por el Global Forest Watch Señalan que entre el 8 Y el 15 de marzo Este año Se registraron 673 alertas De incendio En todo el territorio nacional 606 ocurrieron En Santa Cruz 39 en Tarija Y 23 En el departamento del Beni Y por lo menos Yo no he visto En ningún noticiero Que se haya transmitido esto O que se haya hablado En fin El coronavirus También le ha dado Un respiro Al planeta Tierra Se han Se han pasado Por las redes sociales Imágenes En las que Muchos animales Por distintos lugares Podían pasear Tranquilamente Por las calles Debido a que Estas estaban vacías Y sin ningún turista Ni tampoco locales ¿No? Y Se ha visto También que El grado de contaminación Se ha reducido Y bueno Yo creo que Lo que estamos viviendo Es netamente karma Ya que Hemos causado Tanto mal ¿No? Al planeta La naturaleza Y ahora Esta Pues Está Está cobrando O tal vez Escuchaba también Por ahí Que el virus Podría ser Una creación De laboratorio Con fines De utilizarla Como una Arma biológica ¿No? Para realizar Diferentes movidas Políticas ¿No? De Las potencias Mundiales No lo sé O tal vez Es una profecía Del fin de los tiempos Nunca lo sabremos Lo que sí sabemos Es que Todo esto Nos va a traer Una crisis económica Muy grave Especialmente Aquí a Bolivia Así que Hay que estar listos Para todo Inicio El 2020 Imagínense Cómo van a estar Los años siguientes Y lo que también sabemos Es que debemos Quedarnos en casa Practicar hábitos De higiene Básica Como es El lado de manos Ser inteligentes E informarnos Correctamente Y lo más importante Es ser empáticos Con Con todos los seres vivos Que en estos momentos Están pasando Un más rato Bueno Hasta aquí llegó el video Yo creo que Eso es lo necesario Que quería decir ¿No? Sobre este Sobre lo que estamos viviendo Y Y eso Dale Al video Si es que te ha gustado Compártelo con tus amigos Y Y bueno Ya Ya voy a estar subiendo Más contenido Así que Eso Nos vemos en la próxima Tienes que no Coronavirus Coronavirus Lávense las manos Háganlos seguidos Coronavirus Coronavirus Tónganse las pilas En lugares concurridos Coronavirus Lávense las manos Háganlos seguidos Coronavirus 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 Tónganse las pilas En lugares concurridos Coronavirus 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 Lávense las manos ¡Gracias!